¡Vamos, vamos! Guante adelante, guante adelante, recuerda Con el guante se va con el impulso para adelante, esa es la idea de agarrarlo adelante, para poder agarrar el impulso ¡Vamos, vamos! Abajo, abajo, salió en la segunda Franco, adelante, adelante, está agarrándola aquí, adelante Link Ciflo, fíj gitu Así Dile, paso Ahí 추za girando Gala %. Buenas Franco Completo, contorsiona tu cuerpo hacia abajo Vámonos, vámonos, vámonos Buenas Franco Vámonos, vámonos No lo apriete ¿Pisaste mal? Vámonos Buena, buena esa Si, de un vago para allá abajo Vámonos 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 Movimiento de pie, movimiento de pie Vámonos 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 salvajito samuel, una vez no te pares, no te pares para lanzar ahí bajito una vez y ya no te pares y ya no te pares y ya no te pares acercarse a un poco y ya no te pares y ya no te pares ¡Vamos! ¡Vamos! Para ese lado tienes que coger la bola primero, cálmate, relájate ahí Nadie corre más que la bola, Samuel, tranquilito ¡Segunda! ¡Vamos! Le cuesta lanzar por debajo el brazo, ¿sabes? Si ¡Vamos! 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 ¿Qué hago un trito ahí?